desde el día que lo conocí aquí en el alma, en mi corazón. Pero también, pues, yo no puedo soportar que él no quiera a mi papá. Carlos, mi papá está sufriendo. Está sufriendo en silencio y neta no se vale. Porque cuando él se escapó de la clínica, todos lo tachamos de loco. Pensamos que era porque estaba loco y no fue así. Mi papá solamente quería protegerme. Bueno, pero él es el responsable de todo esto porque no fue claro nunca. No te dijo las cosas como eran. ¿Qué querías que me dijera? No sé. Mi hijita, no, no vayas a esa casa porque corres peligro ahí. Pues, no es así de fácil. Yo le iba a preguntar un montón de cosas. Mi amor, el lazo entre tu papá y tú va a ser siempre eterno. Pero también tienes un lazo con don Fernando y eso no lo puedes ignorar. Es que tengo miedo. Pues, no lo veas como un abuelo si no quieres. Velo como una persona que está enferma y que lo quieres cuidar y que además él te necesita. ¿Y qué voy a hacer con su familia? Puro veneno allá adentro, pura gente mala. Yo no quiero estar ahí. Tomás razón. Tomás razón. Mira, su hija Mariana sabemos que está esperando que se muera para cobrar la herencia. No lo puedo creer. De tu mamá no sé qué decir porque no sé qué es lo que quiere. Pero a ti te conozco. Sé que eres una excelente persona. Tienes un corazón de oro. Y eres la única persona en la que confío para que cuida a don Fernando. En ti y en Blanca. En nadie más. Por favor. No, Carlos. ¿Qué voy a hacer con mi mamá? Pues, tu mamá no sé. Ignórala. Cierra los ojos cuando pase por ahí. Pues, mi mamá no es así de fácil. Bueno, ya sé que no es fácil, pero hace cuenta que no está. Pero no dejes tu trabajo. Te lo pido, por favor. Además, te ayuda a que saques adelante a tu papá. No dejes a ese hombre. Aunque no quieras verlo como un abuelo, él te necesita mucho. Porque además, un día puede perder la cordura y no va a haber vuelta atrás. ¿Por qué, Mariana? Respóndeme, maldita sea. ¿Por qué dijiste que mi familia había muerto? Yo no te mentí. Por supuesto que me mentiste. Ay, eso fue lo que me dijeron a mí. ¿Hasta cuándo crees que me vas a poder engañar? Tú no sabes lo que los años me han enseñado. Ni siquiera yo lo sabía. Pero yo no soy ninguna tonta. ¿Yo te estoy diciendo la verdad? Te estoy hablando. Por tu culpa, mi hija me desprecia. Lo único que quiero saber es por qué. ¿Por qué lo hiciste? Ay, ni siquiera sabes lo que dices. ¿Sabes qué? Sé muy bien lo que digo. Y te lo advierto, hermana. Apenas se recuperé a mi papá le voy a decir toda la verdad. Vas a ver que tiene una nieta. Que esa nieta es Fernanda y no Camila. ¿Sabes qué va a hacer? Te va a sacar de su testamento que eso es lo que más te duele a fin de cuentas. ¡Hazlo! ¡Hazlo! Porque si yo me quedo sin mi dinero, tú te quedas sin hija. Porque entonces sí tu hija va a estar muerta. ¿Sabes qué? Con desearlo no basta. ¿Y para qué tendría solo que desearlo cuando soy capaz de hacerlo? Es más, volvería a ser capaz. ¿Quién crees que causó el incendio donde debió haber muerto esa niña y el jardinero? No te creo. Créelo. Porque por mi dinero soy capaz de lo que sea. Fui yo, Amelia. Solo que no lo puedes probar. ¿Sabes qué? Lo volvería a ser. Y lo mejor es que aunque te lo diga, tampoco lo podrías probar. Ya sé todo, madrina. Ya sé por qué mi papá se escapó de la clínica como si fuera un loquito. Lo hizo porque quería protegerme. Él no quería que yo trabajara en casa de la familia Altamirano. Ahí es donde trabajabas. Yo ya sé que esa casa es de la familia de mi mamá. ¿Cómo lo sabes? Porque justamente hoy mi mamá regresó de viaje y me la encontré. Amelia está en esa casa. Sí. Y me pidió perdón por todo el daño que nos ha hecho. Ella me pidió perdón, pero yo no sé si pueda perdonarla. Ay, hija. Ya no. Pero no solo hice eso. He hecho otras muchas cosas que si te enteraras, tal vez debería decírtelas. Así a lo mejor te mueres y ya sales por fin de nuestras vidas. ¿Por qué me odias tanto, Mariana? No, yo no te odio. Simplemente tengo muy claras mis prioridades. Atrévete. Atrévete a decirle a alguien que Fernanda es la hija de Luis Montero y yo me encargo de destruirla. ¿Tú de veras crees que yo te lo voy a permitir así nada más, no? Bueno, ¿que estás sorda o qué? Yo la recibí en esta casa sabiendo perfectamente que era tu hija y he tenido todos estos días para hacer con ella lo que quiera. Y sin embargo, no sé, como que me sentí buena persona y decidí esperar a que regresaras para advertírtelo, Amelia. No me importa, le voy a decir todo a mi papá. Adelante. Así tú serías la responsable de la muerte de Pedro y de la bastarda. Ah, ¿por qué? Por cierto, yo sí sé dónde está el jardinero y te lo advierto. Si Luis se entera, tu hija se muere. Todo esto es por él, ¿verdad? Nunca soportaste que no te haya hecho caso. Mira, Amelia, tu hija va a regresar mañana y ella no va a regresar. Ay, bueno, por Dios, parece mentira que yo la conozca mejor que tú. Por supuesto que va a volver y va a volver mañana. Y entonces tú vas a poder jugar todo lo que quieras a la comidita, a la mamá, a la hijita. Bueno, si es que ella se deja porque hace rato se notó que no te quiere. Te lo advierto. Por nada del mundo puedes decir que ella es la hija de Luis Montero y mi papá no puede enterarse que es su nieta porque entonces se mueren, Amelia. mi papá se muere de la impresión y Pedro y Fernanda por mis propias manos. Si me quedo claro, ¿verdad? Debes tener fuerza, hija. Mucha fuerza y designación, por favor. Marina, yo necesito saber otra cosa pero por favor son mentiras. Por favor, a mí no me preguntes nada. Madrina, es que yo tengo derecho a saber. Sí, pero no de mí. Madrina, por favor, tú eres lo único que me queda. mi papá. Mi papá sabe que yo no soy su hija. Por favor, dame la verdad. Oye, ya lo sé. Yo sé que no soy su hija de sangre pero yo necesito saber. Lo sabe él. ¿Sí? él siempre lo supo, hija. Perdóname, hija, lo que pasa es que no me canso de verte. Eres tan hermosa. No. ¡Bravo! 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 ¡Otra! Pues entonces es una razón más para adorarlo. Para amarlo como yo lo amo. Para no querer saber nada más de esa gente. Y mucho menos ese fulano que me engendró. ¿Por qué? Pues, no habrá dado el ser madrina. Pero mi papá, Pedro, él me dio la vida. ¿Echamos unas carreritas? Órale, va. Felicítame, ¿no? ¿Eh? Felicítame. Te felicito, Paquito. No es tan malo, ¿eh? Soy rebueno, pero ¿por qué me dejaste ganar? Yo jamás haría eso. Ganaste porque eres mejor, porque eres más rápido. ¿Qué sé yo? No sé, ganaste. Ya mejor dime por qué me dejaste ganar. Tú eres mi hijo. Mi padre hace cualquier cosa por mi hijo. Yo soy tu papá. Debo cuidarte siempre de asegurarme de que nunca te falte nada. De que esté siempre sanito. ¿Entiendes? Ya no te asustes tanto, papá. No, si no me asustes, la verdad. En serio. Entonces, no entiendo nada. ¿Te peleaste con mi mamá, Fernanda? No me peleé, pero ¿qué tiene que ver Fernanda en todo esto? Que ella es una señora muy rara o que ella no está... No sé. Es rara. Fernanda no está pasando por un buen momento ahora. Yo no sé qué hacer para cuidarla, porque ni ella ni su papá me quieren cerca. Pero yo sí. Y ahora sí te voy a ganar a la buena. Fernanda, córrele que ahí te voy. ¿Ah, sí? Vamos. Chúquela. ¿Qué puso? Tengo que regresar a esa casa mañana, pasado mañana y todos los días, madrina, porque yo necesito la chamba. Pero puedes conseguir otro trabajo, hija. Es que a ningún otro lado me van a pagar tan bien como amanece, madrina. Mira, la neta, yo no sé qué le voy a decir a mi papá. Parte de las razones por las que él está así de mal es porque no sabe dónde está mi mamá. Pero ahora que yo sé que ella ya está en su casa, yo no sé qué hacer. No sé si contarles y quedarme callada. Mira, yo creo que el único que puede responder eso es el doctor Farías. Javier, ¿por qué tienes esa cara? Parece como si me fueras a decir algo malo. No, te quiero... te quiero comentar algo que me dijo tu papá en la sesión. Si te lo digo es porque sé que él no me lo va a volver a repetir. Fernanda, necesito saber cómo era la vida matrimonial de tu papá para que yo lo pueda ayudar, porque sé que eso es lo que le causa más conflicto. ¿Te dijo que él y mi mamá no eran felices juntos? Sí, pero también me dijo algo mucho más grave. Me dio a entender que ellos jamás tuvieron relaciones. No, no, márchales. Necesito saber toda la verdad para que yo pueda ayudar a tu papá. No, márchales. Gracias.